En la línea 1 del metro de Lima, un joven se lanzó a la vía férrea en la estación Pumacagua del metro de Lima. El hecho habría ocurrido al promediar la 1 y 30 de la tarde. La policía de criminalística se encuentra en el lugar. En este momento todos los accesos a la estación Pumacagua se encuentran cerrados, precisamente para que las autoridades policiales puedan realizar las pesquisas correspondientes. De igual manera ha llegado esta unidad médica al lugar que se mantiene cerrado y la operatividad del metro ha sido suspendida por algunos tramos. Y precisamente tenemos un comunicado de la línea 1 del metro de Lima que queremos compartir con ustedes. Pero antes tenemos unas declaraciones para compartir con ustedes. Comenta todo que el joven ha estado sentado adentro de un óvalo y el joven ha estado largo rato sentado. Y ha venido el tren ahí donde se ha aventado. Él ha estado sentado, sentadito estaba. ¿Él solo se aventó? Solo, solo él se aventó. Es suicidio que solo se aventó. ¿No es que se había accidentado acá? No, se ha aventado. Se estaba estacionando, llegando a la estación Pumacagua, cuando de momento sentimos una ola como como un rompe de muelle. Y nos miramos hacia, miramos hacia, aquí estaba llegando Pumacagua y vimos una señora que comenzó a gritar con un niño. Y dijo, se tiró, se tiró, se tiró y comenzó a gritar. Bueno, precisamente tenemos este comunicado de la línea 1 del Metro de Lima que informa a la opinión pública lo siguiente. Lamentamos informar que debido a razones que aún se encuentran en investigación, una persona no identificada se lanzó a la vía férrea, por lo cual el sistema se encuentra detenido entre las estaciones Villa El Salvador y Pumacagua y continúa ofreciéndose el servicio con demoras en el tramo entre las estaciones María Auxiliadora y Bayobar. La línea 1 viene aplicando todos los protocolos de seguridad y emergencia e inmediatamente dio parte a bomberos, SAMU y la policía ferroviaria para auxiliar a la persona de acuerdo con el plan de contingencias. En un punto número 3 dice, lamentamos profundamente lo ocurrido y seguiremos informando. Es la información que nos llega desde la línea 1 del Metro de Lima. Vamos a volver al plano internacional.